que estaba diciendo Fleitas de León, estaba el senador del Partido Nacional, Javier García. Bienvenido, muchas gracias por venir. Buenos días, buena semana para todos. Gracias, igualmente. Bueno, García, estabas escuchando todo. Parte de lo que se aclaró desde el Partido Nacional, lo de urgente consideración, que ahora él nos estaba aclarando la diferencia entre que sea una declaratoria, tiene que ver también con el presupuesto, ¿no? Estas cosas que no entran en el presupuesto, al declararlas de urgencia, va por otro camino. Bueno, primero, bueno, creo que quedó claro que se desmoronó el argumento jurídico. Acá estamos hablando, es un argumento político de un asesor del MPP que argumenta políticamente algo que es insostenible, como bien dijo el doctor Ferrés, porque lo que establece la Constitución es el mecanismo de la declaratoria de urgencia. Pero aparte agrego algo más, no me acuerdo cuál de ustedes recién contaba, hay un ejemplo que desmorona todo lo que ha dicho el Frente. Ustedes saben que en el periodo pasado hubo una ley, hoy ley, un proyecto de ley enviado con rótulo de urgente consideración, al igual que este que anunció Luis y el Partido Nacional que va a enviar. ¿El periodo de Mujica? No, sí, el periodo de Mujica. ¿El de Pluna? No. ¿El de Pluna sí fue de urgente consideración? ¿Lo votaron todos? El del Susibe. Yo pregunto, pregunten al doctor de León a ver si el Susibe es una situación crítica inminente que se desmorona el país y hay que mandarlo con urgente consideración. Lo que pasa es que como habían llegado al acuerdo había que mandarlo rápido por las dudas. Ley 18.860. Declaratoria de urgente consideración. Declaratoria de urgente consideración. Así que bueno, se desmorona el argumento. Bueno, puede estar mal en aquel momento y mala hora también, ¿no? Dicho esto que fue, no. Digo, podría estar mal en los dos casos. No, no, no. ¿Por qué? Porque lo que, vuelvo a reiterar, lo que establece la Constitución... No, puede, o sea, puede no estar mal. Que en aquel caso ya ha estado bien no significa que en este esté bien. Digo que ese es el razonamiento, simplemente. Voy, sigo el razonamiento. Lo que implica la Constitución es que el Poder Ejecutivo, por las circunstancias que entienda pertinente, cree que un tema debe requerir urgente tratamiento. Punto. Y aparte es lo que establece la Constitución. Pero vayamos al fondo del tema, porque lo jurídico ya quedó demostrado que no es jurídico, es político totalmente. Nosotros, en Uruguay, hoy, ¿tenemos emergencias o no tenemos emergencias? Pregunto. La inseguridad pública, el drama que tenemos de inseguridad pública, ¿es un problema urgente para los uruguayos? ¿Sí o no? Y yo les voy diciendo con lo que a mí me parece subjetivo, es urgente. Porque por hora, desde que ustedes empiezan este programa, hasta que lo terminan, hora y media, más o menos, hora y media, va a haber tres o cuatro rapiñas en alguna parte del Uruguay. Hay una rapiña cada 20 o 20 y pico minutos en Uruguay. Hay, este... Estamos ante una epidemia de violencia. 414 homicidios en el año pasado. De la mitad de ellos, 51%, según cifras oficiales, impunes en Uruguay matar en más de la mitad de los casos es gratis. Nadie paga un segundo. Entonces, yo pregunto, atacar con instrumentos jurídicos, políticos y jurídicos, la inseguridad pública, ¿es urgente o no es urgente? Para el Partido Nacional es urgente y va a ir en la ley de urgencia. Es una potestad que tenemos desde el punto de vista constitucional y creemos que es un reclamo de la población que a gritos pide cuidado. Derogar la obligación de la inclusión financiera. Es un tema que está hiriendo y haciendo que comerciantes, pequeños y microcomerciantes, cierren sus puertas y se queden sin trabajo, ellos y familias se queden en la calle. ¿Sí o no? Es. Es discutible eso, ¿no? Bueno, pero yo dije que era subjetivo, ¿no? Sí, sí. Yo dije que era subjetivo. Para nosotros es... Pero la seguridad se puede entender. Cuanchi. Esta otra parte... Cuanchi. Nadie tiene la obligación de tener un poco. Estamos cerquita... Les hago una invitación. Ustedes que son periodistas minuciosos y que les gusta recabar opiniones. Recorren General Flores. Acá, a cinco minutos donde estamos. Yo salgo con nuestro grupo político. Salimos, hacemos una dinámica que se llama Caminatas 40. Y recorremos, yo recorro todos los viernes distintas zonas de Montevideo. El Cerro, el Cerrito, General Flores, el centro de la semana pasada. Hablen con los muebleros de General Flores. A ver si nos cerraron por inclusión financiera. Pregúntenle qué opinan de la obligación de la inclusión financiera. Pregúntenle en el interior, en los pueblos del interior, si no es un drama del punto de vista cotidiano la obligación de la inclusión financiera. Para nosotros es, y tenemos derecho, porque si nos toca, si la gente decide, lo decimos. Porque aparte, nosotros lo que vamos a incluir está acá. Todo lo que vamos a incluir está en este programa de gobierno, lo que nos une. Porque el otro día sentí a dirigentes del Frente Amplio hablar de que estaba oculto. El programa oculto, sí. Se tiene que tomar un tiempo de leer el programa de gobierno antes de hacer declaraciones. Bueno, mañana tienen un debate, supongo que lo están analizando. Yo lo voy a leer. Libre importación de combustibles, página 45 de lo que nos une. Regla fiscal y medidas de contención del gasto, página 6 de lo que nos une. Legítima defensa presunta de los policías, página 82 del programa de lo que nos une. Todo lo referido a competitividad y mi pymes, página 28. Gobernanza de empresas públicas, página 42. Ocupación de lugares de trabajo, de hogar del decreto, páginas 34 y 35. Agencia de monitoreo y evaluación de políticas públicas, página 9. El tema de la obligación financiera, página 73. Está todo acá. Lo que tienen que hacer antes de declarar es leer. Ocultos, ocultos, ocultos fueron los negocios de Ancap, ocultos fue la corrupción en Hace, ocultos fueron los negocios del Fondes, ocultos son los negocios que no vamos a enterar con Venezuela, oculta la regasificadora. Eso es oculto. Lo nuestro es todo público y transparente. Se lee, se comparte o no se comparte, obviamente, pero está acá. Y sobre el carácter de que esta ley abarque tantos temas y la especificidad que deberían en realidad, las que se mandan son en base a un tema, ¿no? ¿Cuál sí? Él mide, se desusive. Vamos a un tema... Acá en realidad lo que se cuestiona es si estas leyes sirven para hacer casi una ley de presupuestos. Las leyes no se cuestionan al quilo. Si pesan 500 gramos, tengo una opinión. Si pesan 750 pesos, no, no. Eso no. No es un racionamiento, por lo menos de mi punto de vista, valedero. Primero, ¿es legal? ¿Es constitucional? ¿Sí o no? Constitucional, clarísimo, acabo de decirlo. Tan constitucional que nosotros creemos que la emergencia pública es de urgencia. El Frente Amplio creyó que su cibera de urgencia. Creo que es más aplicable lo nuestro. La desregularización de la importación de combustibles. Sí, claro, porque si no te das duda ninguna, porque hay que ver las situaciones que estamos con pérdida de fuentes de trabajo. Eso es verdad, pero te lo va a cambiar la desregularización de los combustibles. Bueno, nosotros queremos, en nuestro programa de gobierno, lo vuelvo a mostrar, puede ser transparente. Sí, sí, está bien. Acá está todo y creemos que disminuir los precios de los combustibles es una palanca para el crecimiento y la inversión y creemos que el crecimiento y la inversión y dar instrumentos para generar empleo, para nosotros, puede haber gente que crea que no, para nosotros es una emergencia nacional. Estoy de acuerdo, lo que no estoy seguro es de si la desregulación del combustible puede considerarse urgente para que realmente atender esa causa, por ejemplo, no en mi criterio, sino de quien es la asesora de Talbi en materia de economía, la Inés Arvina, que dice que no va a cambiar nada. O la van a tener que votar con alguien en la ley. Son diferentes criterios. Para el Frente Amplio crea el suicidio de urgente, para nosotros crea empleo es urgente. No, pero no crea empleo, es de regular la importancia del combustible. Claro, como instrumento. También era urgente para todos los partidos políticos aprobar el remate de Pluna. ¿Cómo? La ley de Pluna, la ley de... Sí, sí. Fue urgente en consideración. Y ese remate les pareció bueno a todos antes de hacerlo. Ahí me faltó una de las cosas ocultas, los vales truchos, que me olvidé de decirlo, ¿no? Pero va, eso es una cosa oculta. Pero vuelvo al reitero de lo que me preguntaba Juanchi. Hay una particularidad que tienen los gobiernos en Uruguay, todos, ¿eh? Que es la limitación con respecto al ejercicio del gobierno de un partido político. Los periodos son de cinco años. Ninguna novedad. Pero realmente, realmente, en la práctica, son de cuatro años. ¿Por qué? Porque el primer año de un gobierno es con el presupuesto del gobierno anterior. ¿Quiere decir que sí? Tiene propio. Exactamente. Quiere decir que si le toca al Partido Nacional, si la gente decida que sea el Partido Nacional y una coalición de gobierno, todo el 2019 va a ser con un mapa de ruta, que es el mapa de ruta del gobierno del doctor Tabarevas, que es el Frente Amplio. No podemos hacer nada. Hasta el primero de enero de... 2021. 2020. Javier, entonces, ¿qué opción toma el Partido Nacional? Porque no se puede desperdiciar, en verdad no es un año, son nueve meses, ¿no? Desde el primero de marzo hasta el primero de enero. No se pueden desperdiciar, o diez meses, no se puede desperdiciar diez meses de gobierno. Entonces nosotros decimos, la tarea del gobierno implica materia presupuestal, de eso no se puede hacer nada, constitucionalmente, en fin, y también hay una materia administrativa, jurídica y legislativa, que eso sí, tenemos dos opciones, quedarnos sentados y esperar un debate que puede ser muy largo, o tomar medidas al amparo de la Constitución, que le hice al Parlamento. Y lo hizo un parlamentario, que consideró leyes de urgencia del Frente Amplio, y dice, miren, esto para nosotros es urgente, fuimos electos legítimamente, le pedimos al Parlamento que de acuerdo a la Constitución y los tiempos de la Constitución, nos den la legítima defensa presunta. ¿Que puede ser el apoyo del resto de la oposición? ¿Cuál contesto? Primero, Ayer. Bien, nosotros vamos ahora en 27 días a una primera ronda, a una primera elección. Nuestra vocación, cuando digo nuestra, es el Partido Nacional, es integrar una coalición de gobiernos con los partidos que hoy integran la oposición. Y adelantamos que nadie sabe hoy, nadie sabe quién va a liderar esa coalición, porque hoy podemos tener presunciones, podemos tener, querer una cosa, yo quiero obviamente que sea el Partido Nacional, pero no lo sé, pero desde ya sí sé una cosa, que vamos a integrar la coalición. Nos toque o no nos toque, nosotros vamos a integrar la coalición. Si nos llega a tocar, que es lo que queremos y esperamos, estamos trabajando para eso, se va a dar una particularidad, va a ser un presidente del Partido Nacional, pero no un gobierno del Partido Nacional. Usted dice, ¿cómo es eso? Si es presidente, es gobierno. No, no, porque se da una particularidad, el presidente es del Partido Nacional, pero el gobierno es de coalición. Y vamos a ingresar a una segunda ronda, ese mes que queda entre octubre y noviembre, sentándonos con todos los partidos de la oposición, diciendo, este es nuestro mapa de ruta, ¿cuál es el mapa de ruta de ustedes? Si el día de mañana le tocara votar el desafuero de Guido Manini Río, ¿lo votaría? Bueno, los desafueros se votan en virtud de consideraciones jurídicas. Así en el aire, un presidente puede decir, mire, pasó y atropelló una persona... Planteado cómo está la situación, ¿no? Que un fiscal pida la imputación por los actos que ya ha considerado. No alcanza con que pida la imputación, hay que analizar si la fundamentación está adecuada a derecho y al mismo tiempo es permanente. Y le hago otra pregunta, ya quedó claro que en este momento no es momento para discutir. Le hago otra pregunta, siguiendo su razonamiento de que el empleo es un tema urgente para el Partido Nacional, apostando a eso que decían los mobileros sobre la inclusión financiera. También hay empresarios que dicen que el salario es un costo muy grande para producir. Entonces, ¿modificaciones a los consejos de salarios estarían dentro de la ley de urgente consideración? Lo que plantea toda la negociación colectiva que está en lo que nos une es establecer un fortalecimiento y una mejora de los consejos de salario. Ese es el planteo que estamos haciendo. Y no digo, yo no estoy en la redacción de... Pero estaría considerado como algo urgente. Hablé que hablar con Rodrigo, yo no estoy en la redacción. Estos son los planteos que hemos incluido o que se están incluyendo. Pero usted no debería saber cuáles son las cosas que están en la redacción. No, porque lo que está incluido, Juanchi, es lo que decimos aquí con respecto a la derogación del decreto que establece, o mejor dicho, que establece que es legal la ocupación de los lugares de trabajo y si son oficinas públicas y no en el ámbito privado. Es decir, que se pueden ocupar, al revés, se pueden ocupar instituciones privadas, empresas privadas y no las públicas. Si nosotros creemos que no se puede extender el derecho de vuelo o la ocupación, considera una extensión del derecho de vuelo. Sí, señor. Javier García, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos.